1, 2, 3 ¡Vámonos! 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 Que yo iré contigo, donde quiera que sea Donde me lleve un ralco, la corriente y la marea Donde hay que irarse por tu risa, por tu espera Yo iré contigo donde quiera que sea Yo te llevo el semillón Cuando todo muere, cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando dos corazones Bailando dos corazones Nos conocimos y nos aliamos Hacer otras vidas, hacer un sueño Hacer alianza de nuestro santo Desde que fuiste, desde que eras Eres la chispa y eres el grato De una fuente de tu alegría Y tú y yo nos amamos Hacer alianza de nuestro santo Hacer alianza de nuestro santo